¿Qué es la obra de la guerra de las rosas? Bueno, Ricardo III es una de las obras históricas de Shakespeare. Habla de un contexto histórico muy específico que es el final de la guerra de las rosas, que es una guerra civil que tuvo Inglaterra a mediados del siglo XIV. Uno de los temas fundamentales de la obra es el autoritarismo, la dictadura y el poder por la fuerza bruta. Esta es una obra que nos está permitiendo a los actores y al equipo de dirección y a la gente de producción adentrarnos en un mundo terrible que es el mundo de Ricardo III. Y creo que lo genial de Ricardo III es que es una obra que habla acerca de lo que puede llegar a sernos el poder, de cómo puede una persona transformarse para poder colocarse como un símbolo de la tiranía y del autoritarismo. Pero es vigente hoy y además nuestro montaje es atemporal porque creo que habla de la maldad, de la codicia, de la ansia de poder, de la tiranía. Una obra donde tranquilamente identificas todo el movimiento político que puede haber tenido tu país, en este caso Perú. De repente por ahí no se llegan a extremos como en esta obra, pero sí hay caminos, digamos, que tienen el mismo ancho y la misma vereda. Lo que la obra plantea es que la dictadura y el poder crean males tan o más grandes que los que pretenden solucionar. Y para un país como el de nosotros, que todavía tenemos muchas heridas que sanar, sobre todo por los pasados recientes tan dolorosos que tenemos, creo que hacer recarro tercero hoy en día es necesaria. Bueno, yo los invito a venir a ver esta obra, esta épica obra. A partir del 12 de octubre, que es el estreno oficial, y hasta esa fecha las entradas están a precio de preventa. Los invito a que desde ahora se acerquen a Teleticket, a Guadal y Metro y consigan sus entradas en la preventa. Mejores precios, mejores ubicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!